Y aquí empieza la artesanía de Covueca Ahí está Roberto Hernández Aquí empieza la artesanía mexicana Artesanía de San Bartolo Miren aquí ya, llegaron a comprar Miren qué bonita artesanía Ahí están también los toritos para los niños Sí, porque llena de la comida Le está diciendo a Pilar Ahí arriba Ahí arriba Por eso está Órale 80,000 Es más que esta es otra ¿Y estas chicas? 60 pesos 60 pesos Miren qué bonita Oye, en la Feria de San Bartolo Covueca De hecho es acá mismo Estos no son revendedores Aquí el amigo Roberto Hernández Es el que hace esta losa 60 pesos 60 pesos ¿De dónde son? ¿De dónde? ¿De dónde vienen? ¿Quieren mandar saludos a Estados Unidos? ¿A quién? ¿Algún familiar? ¿Nadie? ¿Algún familiar por allá? Ah, con mi sobrino de Rojo Ah, con mi sobrino este Carlico Carlico Daniel Mi hermana Romy ¿A dónde se encuentran? Nueva York Nueva York Yo también de allá vengo ¿Cómo se llama usted? ¿Este cómo se llama? ¿Su nombre? Andrea 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 ¿Dónde te pasa? Andrea Somos hermanas Ah, ok, qué bien ¿Dónde está? ¿Cómo se llama? ¿Apellido cuál es? Nueva York ¿Dónde? ¿Apellido? ¿Nombre y apellido? Claterfa Esquiticla Ahí está En el Brooklyn Manhattan, Brooklyn o Queens ¿A dónde están? Nueva York Nueva York Ándale pues Pues ahí quedaron los saludos Pero si se ve o no nos está vacilando No, por supuesto que no Ah, sí Ah, sí Ah Se encuentran como David Pineda En YouTube Ahí está Vamos a ponerle la Feria de San Bartolo Me encuentran fácil Ok, ya ahí quedó Voy a grabar aquí también a los amigos Que nos visitan ¿De Tepalcingo? De Tepalcingo ¿De Tepalcingo? De Tepalcingo, Morelos ¿Cómo se llama? Emilio ¿Emilio qué? Casinto ¿Y a quién quiere mandar saludos? ¿Y a dónde? Saludos a Tepalcingo Ok, ¿tiene algún familiar en el extranjero? Eh, sí ¿A quién quiere mandar saludos? A Daniel Ríos y a Carlitos Ríos Ándale, ¿dónde se encuentran? Eh, Nueva York Nueva York Órale, pues ahí quedan los saludos De nuestros amigos ahí Ok, como David Pineda, el vocero oficial en YouTube Vamos a poner la Feria de San Bartolo Ok, David Pineda Una nieve de limón Una nieve Ahí te vemos Vitalla, fresa, limón Aquí estamos ¿Cómo están las pasas? ¿Cómo están las pasas? ¿Ya están las pasas? Esa es 3.80 Esta vale 3.80 Luego 550 por 4.000 ¿Cuánto daría? Bueno, ya se vendió ¿Cuánto cuesta esa? 6.50 6.50 ¿De cuántos kilos? 3 kilos 3 kilos Ahí está Miren, qué bonito Qué buen trabajo Miren, qué bonito Miren, qué bonito trabajo Todo hecho aquí en San Bartolomeco Hueca, en Puebla ¿Cuánto cuesta eso? 140 Claro que sí Bueno, como les digo Todo esto se hace aquí ¿Verdad? Hecho a mano Nada de Nada de máquinas Como les digo Yo me siento muy orgulloso De que mis paisanos Hagan todo esto Y pues bueno Después vamos a hacer Nuestras compras Primero vamos a A grabar Ahí están En San Bartolomeco Hueca, en Puebla Pueden encontrar todo esto Ya que Casi, casi todo el pueblo Prácticamente Todo el pueblo Son alfareros Y pues aquí encuentran de todo Esto para el café Qué bonito Pues esto es aquí Enfrente de la escuela primaria Pues hay más Otra calle más Dos calles más de alfareros Dos calles más de alfareros Pero este Ahora en la feria Pero todo el pueblo Todo el pueblo son alfareros Mira que bonito Todo también es hecho a mano Y las personas ya van comprando Eso ya Acabaron de comprar Y ahí Creo que esta es la cazuela Más grande que he mirado ¿Cuánto cuesta esta cazuela? Mil cuatrocientos Mil cuatrocientos ¿De cuántos kilos es? De veinticinco De veinticinco kilos Órale Están los asientos Bueno está Buen provecho Buen provecho Diego Sí ¿De dónde nos visita? ¿De dónde nos visita? De Vengo de Toluca Vengo aquí a San Bartolom Que bien Bienvenido Muy bien Gracias Todo es hecho a mano ¿Verdad? ¿Dónde? Todo es hecho a mano Hecho a mano Eso ¿De qué precio haces? A cuatro ¿Trescientos? ¿Y esos que están ahí? Esos a A trescientos A trescientos No pues qué bien ¿Quieres decir Ese número de teléfono Por si algún Le interesa Si alguien le interesa Ese número de teléfono Pero no me lo sé Bueno si quieres A ver Es siete Veintiocho Veintiocho Luego siete Veintiocho Treinta y dos Ahí está Ahí está el número de teléfono ¿Por quién preguntas? Por señor Reyes Molina Señor Reyes Molina Bueno yo hago siempre Mis grabaciones Y luego pregunta a la gente De verdad De dónde pueden comunicarse ¿Usted anda este ahorita Aquí? Sí Yo soy de aquí De este pueblo Pero para que salga Sí Y luego a veces La gente pregunta De precios Pregunta cómo se pueden comunicar Y por eso Bueno Pues buen provecho Gracias Hola Pues aquí está Miren qué bonito trabajo Todo es hecho a mano Artesanos Verdad que Pues hay que comprarle Hay que comprarle A nuestros artesanos Que la verdad Hacen un trabajo Muy bonito Y pues mi respeto La verdad que está Está padrísimo Pues viene del Estado de México De Toluca Mira qué bonito Cuánto alfarería La verdad que no voy a acabar De grabar todo Ahí está Miren Cuánta alfarería Un trabajo Muy bonito Oh sí Era una mesa también De unos artesanos Tiene ahí sus puertitas Para guardar cosas Qué bonito Si tuviéramos casa Tendríamos que compráramos De ¿Cuánto cuesta? Un poco Pero vamos a poner En 5.800 5.800 6 sillas de De tabla Esas de ellas ¿De esas? Ajá Bueno pues Yo no vivo acá Vivo al Vivo en Nueva York Pero Mucha gente luego se pregunta Cuánto cuesta Y ¿De dónde viene? Nosotros venimos de De Toluca jefe De Toluca Número de teléfono Porque hay algo Interesado en esto Híjole jefe No No se lo sabe Bueno no se lo sabe Pero andan muchas ferias ¿Verdad? De la región Sí Claro que sí Pues ahí está Qué bonito La verdad Me encanta Por aquí están Más artesanos La chiquita La chiquita La chiquita La chiquita La chiquita La chiquita Todo esto también hecho Todo esto Todo esto hecho a mano Esto A ver A ver Quién Quién se acuerda Quién dormió en eso En eso A ver Quién sabe Vamos a preguntarle A los jóvenes Milenios Si saben Qué es esto Pues ahí Ahí dormíamos Sí me tocó Dormir en estos Petates Pues todo Todo esto Esta y otra Calle más No dos más Son Es mucho Mucho Muchas calles Pues sí Mucha Mucha alfarería Qué bonito trabajo Te vas a llevar todo Todo esto Es hecho a mano Muy bonito A ver Si no nos agarra El copy Mire qué bonitas Fuentes ¿Qué precio tiene? 8 ¿800? Wow Qué bonito La verdad Que me quisiera Llevar todo Pero esto Esto no lo podré Llevar en el avión Pero cuando haga Mi casa Voy a comprar 800 pesos Muy bonito Aquí toda la casa Toda la casa Tienen alfarería Mira qué bonito Mira nada más Digo que todo Todo el pueblo Todo el pueblo Pues son Artesanos Alfareros Y aquí pues Solamente sacaron Sus mercancías Afuera Hoy que es la feria Y aquí está Mira qué bonito Mira qué bonito Mira ahí están Los sumerios Mira qué bonito Trabajo Pues aquí seguimos Se ve un poco nublado Esperemos que no llueva Mira 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 qué bonito Trabajo Y las pitallas ¿Cuánto cuesta El montón? 50 pesos Y 100 Amigo Ok Pura de primero Amigo Pura calidad Claro que sí Ahí está Más Todo lo encuentran Aquí en San Bartoloco Hueca Ahí está Rombo a la iglesia De abajo Y pues aquí andamos Aquí andamos Todo esto se hace aquí Pues ellos no son No son revendedores Aquí Se hace aquí en San Bartolo Más artesanías Este sí viene de otro De otro lugar Pero bueno En las ferias Siempre se encuentra De todo Más Miren qué bonito Trabajo 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 Trabajo